Importante ha sido el apoyo de la gente hacia la selección nacional, cada uno de los 23 jugadores convocados por Iván Franco Sopeño han sentido el cariño del público, aunque los más solicitados por los niños, jóvenes y adultos han sido Carlos Ruiz, Marco Papa, Estefano Xincota, Paulo Mota y Elias Enog Vázquez. Muy amablemente cada uno de los futbolistas se han detenido para una selfie o un autógrafo, así también lo ha reconocido el capitán Carlos Ruiz, el cariño de la gente ha sido importante y su apoyo lo compara con el de la eliminatoria rumbo a Alemania 2006. Nunca nos habíamos topado con tanta gente alrededor del proyecto OL, para los que hemos estado en estas circunstancias de eliminatoria pues es algo que nos llena de alegría, para otros puede ser nerviosismo porque obviamente es tanta gente estar nuevamente en el ojo de la prensa, en el ojo de la afición, pero lo hemos tratado de llevar bien, como repito remarco la unión del grupo que existe acá, es algo impresionante. Estoy como volviendo a vivir lo que pasó en la eliminatoria de Alemania 2006, solo que acá hay muchas ganas de querer demostrar y de querer salir, entonces digamos que este es un grupo de jugadores como la eliminatoria de 2006, solo que con una mentalidad muy diferente. Pero no solo la afición ha sido fundamental para Carlos Ruiz, también la unión del grupo ha sido vital, cada uno de los futbolistas se siente identificado con el otro y es por eso que Carlos se siente muy bien con sus compañeros. Nuestra fuerza es que tenemos un gran grupo y sabemos que vamos a llegar lejos, en el fútbol puede pasar cualquier cosa en 90 minutos, el que es favorito puede terminar perdiendo, el que menos piensa la gente o la afición que va a ganar termina ganando, pero creo mucho en el potencial que tenemos como grupo y que así vamos a llegar lejos. La Bicolor ha trabajado todos los aspectos tácticos y técnicos para no ser sorprendidos el viernes contra Trinidad y Tobago y Ruiz confirma las buenas sensaciones para el partido eliminatorio. Nosotros lo que repasamos son los movimientos, los posibles movimientos en los cuales Trinidad y Tobago nos puede hacer daño, pero de ahí lo demás, el fútbol fluye, tenemos grandes jugadores, más que todo en la media cancha, tenemos mucha creación. Son ciertos detalles en los cuales nosotros tenemos que aplicarnos en la defensa o en la línea defensiva, perdón, porque al final todos somos defensivos, pero de ahí por lo demás, nosotros sabemos perfectamente bien cuáles son las, por dónde le podemos hacer daño a Trinidad y Tobago y con el talento que tenemos, creo que no nos vamos a topar con algo tan duro. No perdemos, mañana vamos a ganar ese partido y va a ser el inicio de algo muy lindo para el fútbol de Guatemala. La selección está lista y sabe la importancia de comenzar con victoria esta cuarta fase de la eliminatoria. Los 18.313 aficionados serán pocos para Carlos Ruiz, teniendo en cuenta de que hay otras actividades que contarán con más afición. Pero lástima porque el día siguiente hay 25.000 entradas para un partido de fútbol americano, es una verdadera situación, es irónico, la verdad que a nosotros como deportistas el no poder utilizar el estadio Mateo Flores, nuestro estadio, en su máxima capacidad, por más de temas que hablen de seguridad, nos llena un poco de tristeza. Guatemala enfrenta este viernes a las 19 horas con 6 minutos a Trinidad y Tobago en el Estadio Nacional Mateo Flores.